En primer lugar, en el segundo lugar, en el segundo lugar, Chijor Fondos, que está a ver para Jafinamí, pues va a decir para el puesto. Y es parte porque Jaregari, en colaboración, está tan hecho con el Jafinamí, cada vez que enjalo a algún producto, no necesariamente, pues, tiene factura, canje, cabina, pero con el hecho, como consumidores, pues Jaregari no generar Jafinamí por impuestos. Entonces, Jafinamí, dice Dios, y a la vez, Jafinamí, gobierno, diputados, y el Jafinamí como corporación municipal, pues, definitivamente, en participación. Luego, ya siempre hay un punto bien importante, el trámite, Jafinamí, y me creen que Mateo, Jafinamí, señores, y se van a felicitar, Mari, Zama, que a Jafinamí, se van a preocupados directamente, sin desarrollo, sin voluntad. Entonces, para ocasiones, Jaregari, Jafinamí, 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 Jafinamí. Ya oficialmente, el proyecto, tiene el uso adecuado. Y no es adecuado, porque realmente, tiene que tener su mantenimiento. Si hay mejor mantenimiento, yo creo que hay más problemas en Jafinamí, porque, mi más preocupación, es que si no piensen, entonces, vamos a Jotope, y posteriormente, lo que suene, es que Jaregari, Jafinamí, 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 Jafinamu, Jafinamu, Jafinamí, Jafinamamu. Pero una Th premiers recomendación que les van a acuerder, y que les ac Sonido y Desarrollo de la Time Fundación, Entonces, alcalde auxiliar, ariri en Hamantoshir, el transferista de empeño está, tanto dice, señores, y co-co, que bueno que jarei salvaje sin verga, entonces, ariri, jarei el fruto. Porque majon cosa, cantame, tzak, fetsla, y se de que, jarei, y de repente ya está hecho. Majon modo, tiene que, bajo un proceso. Y entonces, para el proceso, tiene que ir, sillar el tiempo, si ver el sacrificio. Y que bueno, por el desarrollo de nuestro, de nuestra Guatemala, Patsum. Y por supuesto, de Cunyaris. Así que señores, para el momento reen, pues se dejo, oficialmente, el proyecto, entonces, en esta noche, ya creo que, entonces, tzak, 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 leján, se dejo, que se dejo. Tzak, 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 tzak. La música. Y se lo hace, señores, porque en esa madre... Bueno, entonces, para ocasiones, para mí, el Dios, para mí, la autoridad a nivel nacional, quien va a representar el general Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Valdés, y la diputada Malfredo Coctín, que ya está hablando de la gente, quien va a estar más. Entonces, para mí, la municipalidad, y para iris, señores, porque ya están en Río Uxchá, si yo conozco, que hagan este proyecto, que les hace el mayor provecho, el beneficio, y ojalá que hagan siempre en cuenta más de San Juan de Chachamón. Así que, acaba de proceder. Chao, para ver, que no es el límite, no es el límite, no es el límite. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!